No quiero que me quieras Yo soy un coño gris y tú eres mi mamea Tú llevas de mi ser, pobreza no te verás En cambio yo me pierdo por tu aliviar Aléjate de mí, yo en un alabar te comprendo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor, lo traigo, ya volvengo Rompiendo los corazones, me entretengo Yo como lo que tengo, lo doy por pasar Y justamente tengo, a ver si me ama Yo doy mi corazón, tan solo una semana Como siempre con el viejo que se aleja en mi cama Yo invito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mentido Mi dicha y mi dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe con los brazos al mundo Se lo he venido Por eso nadie sabe con los brazos al mundo Por eso nadie sabe con los brazos al mundo Si hay noche en mi timón, navegan sin amar El antro de lo peor, me atrapa entre sus caras Si hay pibos, si hay mujeres, si hay mi cama Yo todo lo que tengo, lo doy por las tardas Y justamente tengo, a ver si me ama Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego se victoria, me confieso, a nadie se los digo Me disto la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mentido Mi dicha y mi dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe con los brazos al mundo Se lo he venido Por eso nadie sabe con los brazos al mundo Se lo he venido